La Paz Tú que la conoces, haz que yo la abore, que no puedo más Deja que te use de pañuelo, sécame las lágrimas y el miedo Tengo que olvidarla antes del lunes, amiga te ruego que me ayudes Es que otra semana mala, yo no sé si se aguantarla Borra de mi cama su perfume, yo quiero olvidarme de ella Por eso necesito tu ayuda, quédate hasta que amanezca Y deja que te use de pañuelo, sécame las lágrimas y el miedo Devuélveme la esperanza, que mi corazón no avanza y su recuerdo me consume Deja que te use de pañuelo Sécame las lágrimas y el miedo Tengo que olvidarla antes del lunes, amiga te ruego que me ayudes Es que otra semana mala, yo no sé si se aguantarla Borra de mi cama su perfume, que mi corazón no avanza Devuélveme la esperanza, antes del lunes Que mi corazón no avanza, te ruego que me ayudes It's not me, I still see of damned Sin lo que me ayudes